Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hey, hola familia de Sabia Salud. Hoy le traigo una nueva receta para aumentar tu crecimiento y también tu energía. Este video consta de los siguientes ingredientes. Consta de una manzana roja. En esta época navideña es muy fácil conseguir este tipo de frutos que necesitamos. Una manzana roja navideña. Wow, que bella se ve esa manzana. Utilizaremos también uvas. Uvas navideñas. No obstante eso, utilizaremos el valor de 160, no, perdón, 180 mililitros de leche. Leche. Y frutos secos. Estos frutos secos fue los que utilicé en el video anterior, o mejor dicho, de este tipo de frutos secos, fue lo que utilicé en el video anterior. Estos frutos secos son muy efectivos. Como pudieron ver en el video anterior, funciona este tipo de frutos. Miren como se ven. Es un fruto, es un tipo de mixto. O sea, tiene, tiene avena, tiene pasas, tiene almendras, tiene también maníes o cacahuates y pasas. Utilizaremos este tipo de frutos secos. También vamos a utilizar miel de abeja. La miel de abeja es lo número uno. Es uno de los principales afrodisíacos, por si no lo sabías. También utilizaremos un poco de esta cosita negra. Para el que no sabe lo que es esta cosita negra, esto es melaza. Melaza de caña. Vamos a utilizar estos ingredientes para preparar la mejor receta. ¿Para qué? Para que aumentes tu energía, tu tamaño y resistencia. Y lo mantengas firme en tono militar. Así, paraíto como un militar. Vamos a remover los ingredientes. Removemos los ingredientes. De esta manera. De esta manera. Y vamos a proceder con la manzana. ¿Qué haremos con la manzana? Bueno, con la manzana haremos lo siguiente. Vamos a cortar la manzana en trocitos pequeños. En trozos pequeños. ¡Guau! ¿Ve cómo se ve esa manzana? Vean cómo se ve esa manzana roja, bien bonita por dentro. Bueno, con la luz no se nota mucho. Pero se ve muy roja y bonita. Miren, miren, miren. Que manzana más hermosa. Que manzana más bella. Miren. Esa manzana la vamos a digitar en este platito. Pero, antes de empezar a cortar la manzana. Recuerden que tienen que higienizarla. Yo la puse aquí. Porque anteriormente, antes de comenzar el video. Ya la había higienizado. Cortamos la manzana en cuadros o trozos pequeños. Para que a la hora de introducir en nuestro licuador, no se force mucho. ¡Guau! Está muy grande. Y eso, que son un cuadrito de trozos pequeños. ¡Ja, ja! Vamos. Trozos pequeños. Que estirpamos las semillas. O los huesitos, como dicen los mexicanos. Mi país favorito es... Uno de mis países, perdón. Para que los espectadores, que son de otras naciones, no se enojen. Uno de mis países favoritos es México. Manzana. Utilizaremos... Un tercio, o perdón, tres cuartos de manzana. Pensaba utilizar solamente un poco, porque quería comerme la otra. Pero está bien. Voy a comerme esta. Dejo esta para comérmela. Me voy a comer esta. Una vez termine el video. Y me tome este delicioso batido que voy a preparar. Yo solito me voy a tomar esto. Sin darle a nadie. Y... ¡Wow! Miren qué bonita se ve esta manzana. Bien saludable. Bueno, una vez que culminemos de picar nuestra manzana, procederemos a limpiar nuestro cuchillo. Claro, porque nuestro cuchillo tenemos que guardarlo limpio para así ir de la manera. Cuando toque higienizar ahorita, no se le peguen así esos trocitos de manzana y eso. Pondremos nuestro cuchillo de esta forma. Vamos a... Bueno, se cayó un pedacito. Botar esto, porque estos son los desechos. Botamos los desechos. Y vamos a empezar a colocar en nuestro vaso del licuador. Sí, tan rápido. ¿Por qué tan rápido? Porque son los ingredientes líquidos. Y las uvas, antes de empezar el video, ya la había cortado para sacarle las semillas, estirparles, estirparles los huesitos. Entonces, vamos a proceder a vertir nuestras uvas dentro del vaso del licuador o tribulen. Una vez coloquemos las uvas, vamos a poner esto y voy a poner la manzana, pero eso no va. Ahora, vamos a poner esto. Bueno, una vez coloquemos esto, esto, el maní, procedemos a introducir nuestro vaso tequilero de melaza, no mucha melaza. Esto, aparte de que va a ser para la firmeza, también va a ser para, por si no lo sabían, la melaza es lo número uno para combatir los molestos, perdón. Síntomas de los dolores en los riñones. Sí, los problemas renales, así mismo. Gracias por decirme, eso es. Las manzanas, una vez colocamos la manzana, procedemos y colocamos la miel. Sí, la miel. Nuestro afrodisiaco número uno. Por eso es que utilizo siempre miel de abeja a la hora de realizar una receta. Porque es uno de los afrodisiacos primordiales. Y por último aplicaremos los 180 mililitros de leche. Leche pura de vaca. Sí, así mismo. Ya colocamos la leche y procederemos a licuar. Sí, así de sencillo. Vamos a licuar. ¡Wow! Miren cómo se ve esto. Vamos a licuar, vamos a licuar, vamos a licuar. ¡Vamos a licuar. Sí, sí. ¡Suscríbete! Por si acaso me preguntan o se preguntan por qué duro tanto, bueno, cuando la melaza se mezcla en su totalidad con nuestro batido dejaré de licuar. Mientras tanto procederé y seguiré licuando. Ya, todo el alrededor ya culminó. ¡Guau! Mirenlo aquí, nuestra receta del día de hoy. Esta es nuestra receta del día de hoy. ¿Sí? Pero no se vayan, que todavía no saben cómo consumir esta receta. Les voy a mostrar cómo consumir esta receta. Bueno, esta receta se consume de la siguiente manera. Se consume así. Vamos. Procedemos a colocar, colocar, colocar nuestro batido en nuestro vaso. Aquí en el vasito que tenía la lechita. Sí, aquí. Solamente nos tomaremos 160 mililitros de este estupendo batido. Solamente eso. Sí, solo eso. Me pasé, me pasé. Sí, me pasé, pero no importa. Mientras más consume, más efectivo es. Vamos a proceder a tomarlo. Déjame ingerirlo. La melaza le da un toque diferente. Lo tomaremos dos veces al día. Dos veces por día, sí. En la mañana lo podemos tomar y en la noche. O en el horario que desees, pero dos veces al día. Recuerda, solo dos veces al día. No tomes más. Miren. Aquí quedó la de ahorita. Esta va a ser para ahorita. Con tu nuevo tomándolo. Todavía quedó un poco. Ya. Ya culminamos. Bye, familia de Sabia Salud. Un placer tenerlos con nosotros. Ah, otra cosa. Si no te has suscrito a nuestro canal, te recomiendo que lo hagas. Porque así te vas a enterar de esta y muchas recetas más que tenemos para ti. Bye. Consejos de Sabia Salud. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros, regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video.